La punga quiere jugar Pero ahora pues no le vamos a jugar Pues ya me ha vuelto a quedar sin pobrecita No sé por qué me hace eso A ver si va a hacer lo que le has puesto ahí Por lo que la entienda es para aquí a los lados Yo creo que es esta cosa que le he puesto Es que mola mogollón Y yo no se la quiero Me ha vuelto a quedar nada si te gusta